No se pudo dar hoy, pero no se le pudo reprochar nada, creo yo, al equipo se corrió, se peleó hasta el último minuto y bueno, terminaron dando un gran partido también en una respuesta anímica a lo que había sido la fecha anterior. Sí, por ahí estaba planteado tener la pelota, ya después del primer gol nuestro, viene el primero de ellos y ya se hace muy friccionado y bueno, lamentablemente esto se gana con goles y merecimos más, creo que merecimos ganar nosotros, el primer tiempo fue todo nuestro y bueno, ahora seguí trabajando. El primer tiempo y bueno, después del segundo tiempo estando abajo también, durante gran parte del complemento Rincón estuvo atrás aguantando el resultado. Sí, se pusieron un central grandote para ganar de arriba porque muchos no estaban ganando y bueno, pero fue un lindo partido y un lindo espectáculo para la gente, pero lamentablemente no puedo levantar la cabeza. Bueno, más allá del resultado, ¿qué te deja volver a marcar después de tanto tiempo? ¿Volver al equipo titular en realidad y hacerlo en el día de hoy con este gol? Y en la semana me dio la confianza el técnico, no la estaba teniendo la confianza y bueno, y ahora es lindo volver a marcar, volver al gol después de tanto y eso te da más confianza para seguir con el equipo. Bueno, decíamos recién una respuesta anímica importante a lo que había sido la fecha anterior, pero ¿cómo se sale de este momento? Y esto lo sacamos nosotros, todos juntos, el equipo está bien, estamos muy juntos todos, nos apoyamos el uno al otro y bueno, eso lo sacamos nosotros, nuestra familia, el cuerpo técnico que deja todo también y lo levantamos nosotros. Bueno, muchas gracias, felicitaciones por el gol. Gracias. Gracias. Gracias.